¡Hey! ¿Qué rollo banda? ¿Cómo están? Bienvenidos al día de hoy, sábado Nada más para los que son nuevos en el canal Los sábados, los fines de semana, hago un resumen de las noticias que no pudieron entrar como opinión mañanera Pero que creo que vale la pena resaltar que sucedieron en la semana Y con esa breve explicación, comenzamos con Shigeru Miyamoto está haciendo una película animada de Pikmin Ajá, es un corto, no sabemos cuánto vaya a durar, que se divide en tres episodios Jugo de medianoche, el tesoro dentro de la botella y un día difícil Esto se va a presentar en el festival de Tokio En el festival internacional de Tokio Y no sé qué es lo que pretende Miyamoto con esto Pero las escenas van a ser grabadas con CG, obviamente Va a ser generadas por computadora porque está muy cañón hace una live action Ok, olvidenlo Pero están dirigidas por Miyamoto Es interesante porque Pikmin es su bebé más reciente Te comillas, nació en el cubo Y vamos a ver qué es lo que logra hacer La siguiente nota que es más una fecha de lanzamiento que nota Pero lo que trae detrás es interesante Watch Dogs por fin tiene fecha de salida en Wii U Ajá Salió para PlayStation 3, Xbox 360 PlayStation 4, Xbox One Pero la versión de Wii U había sido retrasada indefinidamente Bueno, ya sabemos cuándo Va a salir el 18 de noviembre Para todos los que nos quedamos con las ganas de jugar Watch Dogs Pero queríamos una experiencia un poquito más touch Ya saben por lo del celular y todo eso Bueno, ese fue mi caso Por eso preferí esperarme a Wii U Tengo que ver en las tiendas el 18 de noviembre Para Norteamérica Pero Se cruza con otro lanzamiento Perdón, me salí de tomar Un pequeño lanzamiento Que digo Algunos habrán escuchado de este juego GTA V llegará a PlayStation 4 y Xbox One El 18 de noviembre O sea Ustedes recordarán Este Que cuando estaban promocionando La La El La propaganda De Watch Dogs Este Decían Ya tienes dos Dos meses en los Santos Bueno, ahora pásate para acá Bueno Van a salir al mismo tiempo La versión de siguiente generación PlayStation 4 y Xbox One De GTA V Y Watch Dogs Para Wii U Así como Quieren Que les vaya En ventas Bueno Ubisoft Ahí te encargo La versión de PC Está retrasada Hasta el 2015 De GTA V Por si tenían ahí La duda Y por último Este es un rumor Iniciado por Movie Pilot Que dice Que Robert Downey Jr Iron Man Que otra peli Sherlock Sherlock Holmes Y ya Este Va a ser Leonardo Da Vinci En donde En la película De Assassin's Creed Esto Además de que Parece un poco interesante Porque Leonardo Da Vinci Es un personaje Principal Dentro de la trama Assassin's Creed 2 Nos pone En duda Robert Downey Jr Es el actor Mejor pagado Actualmente O sea que A pesar de que Leonardo Da Vinci Tiene un gran peso En la historia De Assassin's Creed 2 Este El hecho de que Tu mayor estrella Sea un personaje Secundario En la trama Es como que Hay que darle mucho peso Porque tiene que salir Robert Downey Jr Pero Dejando de lado Va a ser la historia De Assassin's Creed 2 O sea La Primera parte De Ezio Auditoria Y luego Seguramente Lo van a hacer Trilogías Y eso llega a funcionar Es Muy fácil Haber adivinado esto Porque Assassin's Creed 2 Es la franquicia Más Bueno La Numeración Más que dirida Por los fans O sea Les gustó El 1 fue Casi sin pena Ni gloria Un buen intento Pero muy repetitivo El 2 fue O sea Buenísimo 2 Revelations Brotherhood Y luego el 3 Fue como que Ya dolió El 4 se reivindicó Un poco más Pero yo creo que el 2 Es el juego más querido En la numeración Y Se van a basar en él Para hacer la película Bueno banda Eso es todo De las 4 noticias Que tenemos Hoy fue El Hoy Viernes Que estoy grabando No ya es sábado Este Ayer fue El trick house De Nintendo Donde hablaban De De este De Smash Hay muchísimas cosas Que se dijo de eso Que seguramente Ustedes ya saben Listo Todos Va a haber demo De Smash Algunos ya lo tienen Ya están jugando Algunos amigos míos Este Para los que tengan Club Nintendo Platino Sorry Y Basta poder sacar Más personajes Cuando conecte la versión De Wii U Con la versión De 3DS Buena forma de vender Las dos versiones De Nintendo Bueno yo me despido Nos vemos el día martes Con más noticias de videojuegos Y como siempre Gracias por ver Suscribirse Y comentar Yo soy Kid Buenas noches Bye